Música Esperamos alrededor de 15 artistas El concierto inicia a las 11 de la mañana Termina a las 4 de la tarde Es un concierto donde vamos a tener Una tarima giratoria Donde va a tener un artista a un lado Adelante otro artista atrás Y lo que hacemos es cuando terminen de tocar De dos a tres canciones que el artista va a ir rotando Y así sucesivamente con 15 artistas Vamos a tener una nómina Muy de alto nivel Totalmente internacional Para que todos los existentes de Venezuela, Colombia y del mundo Puedan apreciar y podamos decir Si queremos ayuda humanitaria Y vamos a donar para que eso suceda Ya cagado, don't man Ahí va No, 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 no Y recordamos la vida Por supuesto, no, no No, no No, no 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 Gracias.